Día Dios Día Dios Aunque llores, vida mía Día Dios, cariño Día Dios Hallará quien la quiera más y más Que tú nunca, nunca la podrás amar Por eso, día Dios Día Dios Día Dios Día Dios Día Dios Aunque llores, vida mía Día Dios, cariño Día Dios Hallará quien la quiera más y más Que tú nunca, nunca la podrás amar Por eso, día Dios Día Dios Día Dios Día Dios Día Dios Hallará quien la quiera más y más Que tú nunca, nunca la podrás amar Por eso, dí a Dios Dile Dios Dile Dios Dile Dios Dile Dios Adiós 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 Gracias por ver el video